El colectivo LGTB cuestiona que varias personas estén siendo obligadas desde los colegios a participar de la marcha por la defensa de la familia. Están obligando a muchos colegios, a muchos padres de familia, a muchas escuelas, muchos niños y adolescentes en los colegios están obligándoles a salir. A pesar que el código de la niñez y adolescencia es bastante claro, que no se puede utilizar a la niñez ni a la juventud para temas proselitistas. Y parece que lo quieren hacer bandera. Yo no creo que alcancen a ese número. Y lo que están haciendo es también utilizar una plataforma para poder ponerse también al gobierno. Políticamente lo están utilizando. Si hay discriminación, nosotros tenemos una serie de grabaciones. Entonces, lamentablemente, se ha intentado camuflar toda esta movilización y esta convocatoria como una marcha con defensa de la familia. Por favor, nosotros venimos de diferentes familias.